El Procurador General Alejandro Ordóñez Maldonado fue uno de los principales expositores del noveno conversatorio de la Jurisdicción Constitucional, Diálogo Constitucional para la Paz, llevado a cabo el pasado jueves en la ciudad de Medellín. Durante su intervención, el jefe del Ministerio Público se ratificó en sus planteamientos e insistió en que eventuales acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC no deben generar escenarios de impunidad. La renuncia a investigar y sancionar por estos crímenes no resulta acorde con los compromisos internacionales adquiridos por Colombia en materia de protección de los derechos humanos, de no permitir la impunidad de los crímenes internacionales. Así, de manera vehemente y con la contundencia que ya le conocen los colombianos, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, hizo una férrea defensa de las víctimas y les envió mensajes al gobierno nacional y a la guerrilla de las FARC respecto a los diálogos de paz que sostienen en la Habana, Cuba. No pueden ni referéndum ni asambleas constituyentes generar la impunidad de esta clase de delitos. El jefe del Ministerio Público fue uno de los invitados centrales al conversatorio de la jurisdicción constitucional, Diálogo Constitucional para la Paz, que se realizó esta semana en la ciudad de Medellín. Allí, ante los magistrados de las altas cortes, juristas, académicos, estudiantes y delegados judiciales de diversos organismos nacionales e internacionales, hizo una amplia presentación acerca de la aplicación del marco jurídico para la paz y de la justicia transicional. La justicia transicional colombiana debe garantizar que las personas incursas en graves violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario sean investigadas, juzgadas y que cumplan penas privativas de libertad aceptables en un marco de justicia transicional. El Procurador General hizo especial énfasis en que Colombia y sobre todo sus instituciones no pueden perder de vista a los organismos internacionales cuando de aplicar justicia se trata. Primero analizó voces autorizadas de las Naciones Unidas. Es importante tener en cuenta que la señora Navi Pillay, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, afirmó que de acuerdo con el derecho internacional no se pueden otorgar amnistías para crímenes graves y que el Estatuto de Roma también así lo indica, ni para genocidios, ni para crímenes de lesa humanidad, ni para crímenes de guerra. El Procurador insistió en que violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario no pueden quedar impunes. Impunidad constituye una infracción a las obligaciones que tienen los estados de investigar las violaciones, adoptar medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para que las personas sospechosas de responsabilidad penal sean procesadas, juzgadas y condenadas a penas apropiadas. El alto funcionario fue claro en afirmar que por dignidad con las víctimas, garantía de no repetición y para evitar errores del pasado, algunas figuras jurídicas son inviables. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha sido enfática en afirmar que la amnistía e indulto no proceden por graves violaciones a los derechos humanos. De manera directa, el Procurador Alejandro Ordóñez sostuvo que el gobierno les debe exigir a los subversivos información exacta sobre fosas y desaparecidos, la devolución de los niños reclutados, la entrega de armas, datos concretos sobre campos minados, fin del narcotráfico y medidas de reparación a las víctimas. El gobierno debe garantizar que no se incurra en impunidad total. En esta medida debe abstenerse de propiciar que solo sean investigados algunos crímenes, algunos criminales y que la pena imponible sea suspendida. El jefe del Ministerio Público anunció que seguirá vigilante y en procura de que la justicia sea impartida y de que las víctimas reciban una digna compensación. Voy aulsar el Consello Público. Gracias.